Dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta acabaron con la vida del empresario Diego Donaldo Solorzano Pérez, hermano del obispo de Granada, Monseñor Jorge Solorzano. El hecho ocurrió en horas de la mañana justo cuando la víctima llegaba a su empresa en el barrio Monseñor Lescano de Managua y sin mediar palabras le dispararon a corta distancia y huyeron. Solorzano Pérez fue trasladado al hospital Antonio Lenín Fonseca, donde falleció poco tiempo después. La vicepresidenta y vocera del régimen de Nicaragua, Rosario Murillo, se adelantó al dictamen de la policía y afirmó que el asesinato responde a la violencia común que se vive en el país. La vocera informó que envió condolencias a la familia de Monseñor Jorge Solorzano por el fallecimiento de su hermano Donaldo Solorzano y afirmó que la policía continúa trabajando en las investigaciones que permitan castigar a quienes cometieron lo que catalogó como crimen de violencia delincuencial. Unas seis horas después de haber ocurrido el asesinato del empresario Diego Solorzano, la policía circuló la foto de un sujeto que aseguran es sospechoso de haber cometido el crimen. En el sitio oficial de la policía colocaron una foto del sujeto de nombre Henry Antonio Gutiérrez Ramírez, señalado como delincuente profugo y presunto autor. Testigos por su parte aseguran que los responsables fueron dos personas que se desplazaban en una motocicleta. El político Juan Sebastián Chamorro anunció que a partir del 10 de enero de este año renunció a su cargo como director ejecutivo de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia para dedicarse a la actividad política de cara a las elecciones generales de noviembre. Explicó que los estatutos de la Alianza Cívica no permiten que el director ejecutivo realice proselitismo político porque podría representar un conflicto de intereses. La organización opositora informó que la persona que ocupará su cargo será seleccionada en la semana del 18 de enero. El periodista y expreso político Miguel Mora anunció de manera oficial su postulación para ser precandidato a la presidencia de Nicaragua por el partido Restauración Democrática en la coalición nacional. Luego de aprobarse oficialmente su precandidatura de parte del PRD, Mora se mediría con los demás aspirantes de las otras organizaciones de la coalición nacional. Pero su esperanza es que en conjunto con la Alianza Cívica y Ciudadanos por la Libertad, se realicen primarias internas y se defina a un candidato único. Síganos en nuestras redes sociales e infórmese en nuestro sitio web www.articulos66.com. Les informó Gabriela Castillo.